Oye, ¿sabías qué? En 2024, tras el año más cálido jamás registrado y con múltiples ecosistemas esenciales para el sostén de la vida, digamos, en la UCI, sí, también ahora es más peligroso que nunca señalar a los responsables y organizarse. Bueno, seguro que esto es algo que ya habías notado. En Europa, Estados Unidos o el Reino Unido, la represión estatal a activistas medioambientales ha alcanzado límites hasta ahora desconocidos debido a la implantación de nuevas leyes de antiprotesta, juicios con cargos desproporcionados y largas estancias en calabozo. Pero más allá de esto, en los países del sur global sigue pasando algo muy grave. La guerra es desigual, siguen matando al que está desarmado. Y es que solo en 2023 asesinaron a casi 200 defensoras y activistas por proteger su tierra y comunidades de la devastación ecológica. Así lo cuenta el informe anual de Global Witness, que señala el país colombiano como el peor parado con 79 líderes asesinados. Solo en este país, desde 2012, 461 personas fueron asesinadas en su mayoría por defender el territorio de las operaciones mineras de grandes empresas. Según la ONG, desde que empezó a informar sobre estos asesinatos hace 12 años, todo el mundo han muerto 2.106 activistas. O sea, estamos hablando de una persona cada dos días. Y el 85% de los casos es en América Latina. Y no hay que olvidar que en estas cifras no se cuentan el número de desapariciones forzadas. Por ejemplo, en México hicieron desaparecer a 93 defensoras del medioambiente desde 2007. Más del 40% de ellas no han sido encontradas. ¿Y quién está detrás de estos homicidios y por? Pues está claro que las lógicas capitalistas y las grandes empresas que se benefician de la caparación de tierras y el extractivismo juegan un gran papel en todo esto. La estructura colonial es determinante en este conflicto. Los conocimientos de los pueblos indígenas son clave para la gestión sostenible de los recursos y la conservación de los ecosistemas. Pero en lugar de ser escuchados, los pueblos indígenas siguen siendo masacrados. Entre 2012 y 2023 asesinaron 766 indígenas. Entre las recomendaciones lanzadas por Global Witness también está el cumplimiento de la nueva directiva de la Unión Europea sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Lo que está claro es que las personas activistas deben poder ejercer libremente su función sin temer por su vida y se deben aplicar leyes y mecanismos que reconozcan y protejan su labor, ya sea en Europa o en América Latina. Así que a lo mejor, en algo estamos allá.